Me fracturé la muñeca. Le mandaron para acá. Hacer quinesio y magneto. Perfecto, excelente atención, excelente. ¿Y de los días? Todos los días, todos los días. Excelente, excelente atención, de todos. ¿Qué quiere excelencia? ¿Por qué la gente tiene que saber que es excelente? Y porque se quejan de los servicios, de los hospitales públicos, exactamente. Y no es así. Hay que pasarla para ver que es buenísima, buenísima. Acá en el circuito, tenemos acá en el circuito, a mí me quedan tres cuadras de mi casa. Por lo que veo, tiene equipos muy modernos. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y una atención especial, excelente, excelente. Eso es lo que quiero regalcar, que la gente sepa lo que tenemos y que valoremos y cuidemos mucho. María, ¿está mejor de su servicio? Totalmente, totalmente, totalmente. Gracias a los quinesiólogos de acá.